A sala llena, se estrenó nuevamente juntos, la revista protagonizada por Carmen Barbieri, Santiago Valle y Federico Valle, que se sumó a la oferta teatral de la temporada marplatense. El miércoles por la noche, con una buena presencia de público que colmó la sala del Teatro Atlas, se levantó el telón de la revista de la familia Valle, obra en la que completan el elenco Valeria Archimó, el «Bicho», Gómez, Sol Pérez y Micaela Biciconte. El elenco completo de «Nuevamente juntos». Prensa, de todas maneras, la principal atracción es la «reconciliación» que se vive en el escenario. Es que, tras siete años de peleas y polémica, Carmen y Santiago vuelven a trabajar juntos. La pareja se separó en 2011 en medio de un escándalo, con una infidelidad de por medio, pero para darle el gusto a su hijo aceptaron la propuesta de encabezar nuevamente juntos en Mar del Plata. Federico Val junto a Mica Biciconte y Sol Pérez. Prensa, pero no solo comparten cartel sino que hasta sobre las tablas se dan un beso en la boca. Algo que emocionó muchísimo a Federico, «Háblame de amor», escribió en Twitter, y adjuntó una imagen de ese mágico momento. Nuevamente juntos, un amor de revista cuenta con producción general de Guillermo Marín y la dirección a cargo de Federico Val quien debuta en este rol. Las coreografías son de Archimó y Francisco Arriagada. La música de Daniel Vila y el vestuario está a cargo de Gabi Girl. Para mí es un honor con 29 años dirigir a mi viejo que tiene 82 y sabe todo de este palo. Me mostró guiones que escribió para esta obra y lo que más me gustó es que me escuchó y valoró lo que le corregí. Le expliqué que vamos a ir por otro lado y lo entendió perfectamente. Había detallado Fede Val, en diálogo con Intrusos América, de lunes a viernes a las 13, sobre el desafío de debutar como director teatral. Santiago y Carmen junto a su hijo Federico. Prensa